La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 157 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Con gran devoción y después de varios años de espera, el domingo pasado se realizó la entronización de la imagen del Señor de la Misericordia en la Casa de la Cristiandad, donde se encuentran las oficinas y librería de esta devoción. La ceremonia estuvo encabezada por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien además bendijo la imagen e invitó a los fieles a reflexionar sobre el amor que Dios tiene por nosotros y confiar en su misericordia. La imagen quedó colocada en el jardín del recinto, donde la podrá visitar después de la misa de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Posteriormente se llevó a cabo la reunión mensual de devotos de la Divina Misericordia. La pastoral vocacional y los monaguillos de Izúcar, Libres, Tecamachalco, Ciudad Cerdán y Puebla llevaron a cabo en días pasados la clausura del REVA 2022 de manera híbrida. Los monaguillos de cada localidad se reunieron en sus centros de formación, donde participaron vía Zoom de la Santa Eucaristía, que fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, desde la capilla del Seminario Mayor Palafoxiano, donde se reunieron los monaguillos de la zona urbana. Esto para dar gracias a Dios por el ciclo de retiros de formación e integración que recibieron y también por el don de servir en el altar. El pasado jueves 16 de junio se celebró Corpus Christi en la Basílica Catedral de Puebla. La solemne Eucaristía fue presidida por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar, quien al finalizar la celebración encabezó la procesión con el Santísimo Sacramento por el atrio de la Catedral en el que se colocaron hermosos altares y en cada uno se realizó oración por diferentes intenciones. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Villita, invita a participar en su santo jubileo, el cual se realiza del lunes 27 al jueves 30 de junio. Dicho templo está abierto a partir de las 9 de la mañana y la misa y bendición con el Santísimo será a las 6 de la tarde. Para dar a conocer la vida y obra de San Charbel, su reliquia estará visitando algunas parroquias donde se celebrará Misa de Sanación de los Enfermos y la Unción de San Charbel. El 28 de junio a las 7 de la tarde estará en la parroquia de San Antonio Abad, ubicada en la avenida 105 Poniente, Arboledas de Loma Bella. Y el 29 de junio, desde 10 de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, ubicada en la calle 30 Norte, número 1206. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar del breve retiro mensual que se llevará a cabo el viernes 1 de julio, iniciando con la adoración al Santísimo a las 5 y media de la tarde y finalizando con la Eucaristía a las 7. La parroquia de San Judas Tadeo invita a jovencitas de 12 a 25 años a participar de un retiro vocacional el próximo 3 de julio a las 10 de la mañana. El evento es gratuito, la ubicación de la parroquia es en la 16 de septiembre, número 3.121, segunda sección, Colonia, Guadalupe, Hidalgo, Puebla. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.